Para hallar la conjugada de un número complejo, primero colocamos Z conjugado, así, con su rayita arriba. ¿A qué es igual? Dice, se obtiene únicamente cambiándole de signo al que tiene al I. Al otro número no le pasa nada, así que menos 3 baja igual, pero a esto que tiene I le cambiamos. Ahora, acá es menos, ahora va a ser más, sería más 4I. Y listo, este sería entonces la conjugada de este número complejo. Y no olvides que si acá fuese más, acá pondrías menos.